Buen día, 9 de la mañana con 3 minutos Y cada vez la acción más rápido es Bien, buen día, árabe querido, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, viendo cómo estacionaste de lujo Sí, en la esquina, viste Le di en la esquina porque fui Dijo, uy, ahí, todos los lugarcitos medio chicos eran Viste, cuando te da una mano, uy, se va otro Uy, me fui para allá y tampoco Yo lo dejé en la vereda El arte de estacionar Claro, que es lo más lindo Es lo más lindo Viste, a mí me gusta eso, cuando alguno dice Uy, no, me meto y yo directamente se mete arriba a la vereda Dice, ¿qué estás haciendo? No importa, bueno, en el Corurrano se dejan los autos en la vereda En la vereda Se camina por la calle La vereda es mía La vereda es mía, en mi casa, en mi vereda, es con el auto ahí Lo subo y te lo interro Lo subo, lo subo Y el que lo deja bien pegadito en la ventana Para que no se lo afanen atadito con cadena Que vive, que el dormitorio lo tiene pegado al auto Lo tiene pegado al auto Es como dormir con el auto bajo la almohada Claro, y cada tanto con un ojo medio abierto Está al primer ruidito Al primer ruidito, ese escopeta Y como afinás el oído ahí, ¿no? Porque cualquier cosita es... Fue el auto Fue el auto Bueno, yo te voy a confesar que Buen día Cuando vivía en la casa de mis padres Nosotros atamos un auto al árbol Pero tanto se lo iban a llevar así Porque era un auto chiquito Se lo llevaban No, no, no Era un auto Era este que yo te digo que se ataba Era un gazel Ah, el gazel Color champán ¿Pero cómo? ¿Y por qué lo ataban al árbol? Para que no se lo choreen Para que no se lo choreen Finísimo Un auto finísimo Un gazel Cuatro puertas Color champán Los vecinos se compraron un gazel Era el comentario El comentario Porque del taunus L rojo Pasamos al gazel champán Ah, y al gazel champán Champán Era una cosa Se atrevieron a un champán Sí, sí, sí Que después terminó con algunos toques Viste como el auto Vos ves como el auto del vecino Se va deteriorando Y eso de teniendo el auto Sí, tal cual Pero teniendo el auto afuera ¿Por qué la necesidad de atarlo? ¿Cuál era el atajo? Para que no se lo choreen, Humberto ¿Pero cómo se van a...? Una cosa, vos atás algo que no... Sí Para que cueste sacarlo Pero igual suerte que lo desaten ¿Cómo se lo llevan? Era muy difícil No, bueno Se lo llevan empujando A mi amigo le robaron la... Ah, claro La camioneta No, no, por eso pregunto Porque tal vez Yo lo veo inconcebible Pero... Formas de choreo Te lo digo Te lo bajo de la vereda Y te lo llevo empujando A las cuatro de la mañana A un barrio inhóspito Pero si vos lo tenés Con freno de mano Y un, no sé Alarma tenía, no No, pero viste que los autos de antes se abrían Se abrían fácilmente Se abrían con una... Yo siempre me decía Tené cuidado con el Fiat Uno Porque con una palanqueta... Te tiran Te tiraban la... La puerta para afuera La puerta Y directamente entraban por ahí Bueno... Habría tiempo A mi me pasó con un Fiat Uno Tuve colores muy raros Un Fiat Duna Tuve colores muy raros Era... Creo que el color más feo del mundo Era Beige Rio Uy, qué fe... Una cosa... Un Beige marrón... Que con leche, con mucho... Feo Con mucha leche Feo, viste Yo siempre también... No sé por qué los autos... No les pude elegir los colores Ya me venían Este auto, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo lo bautizarías? Este es un... Polvo de ladrillo Polvo de ladrillo No está mal No, porque el polvo de ladrillo no es brillante Y este es... Polvo de ladrillo metalizado Yo lo bautizaría Lápiz de labio de vieja La piel... Es que... Realmente... Marrón... Corrado Lo vi, dije... Ay, bueno... Pero si el color no es lo que te va a importar No es lo que te va a importar Que sea... Que tenga... Que tenga buen motor Porque no estaba para exigir mucho No, no, no Pero... Pero una lástima Porque si hubiese sido mejor un color Tuve colores lindos Hasta... Tuve colores neutros El blanco Muy linda Siempre que hice uno negro Nunca tuve ¿Estás hablando de autos? Sí, 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 sí No, en la vida real sí ¡Ah, vamos, Roberto! Desde la vida real tuve todos los colores Claro Buen día, Marquito, que se fue ¿Cómo estuviste en Mar del Plata? Bien, Beto, muy bien, increíble Se te nota con color, todo Sí, viste, me bronceé Me quemé, me arde Hice todo lo que hay que hacer Todo rápido ¿Viste cuando vas a Mar del Plata Y son dos días? Sí, sí No, no, ¿qué me importa el mediodía? Comiendo banana al mediodía Una banana al sol Se fue en seco De nueve de la mañana Hasta las siete de la tarde En la playa Bronceado, quemado El otro día lo mismo Haciendo castillito ¿Viste qué calor que hace? ¿Vos no sabés lo que era cuando yo entré? Yo prendí ventilador No, pero acá hay un problema con las de la mañana Son calurosos No, no, son atérmicos Vos no sabés lo que era esto No prenden el aire, ¿no? Ah, hay para todos Ah, me vuelvo loca Estaba escuchando tema autos Autos, trenes Chicos, no hace falta estar en el conurbano En Floresta mi hermano ponía el auto Arriba de la vereda Al lado de la ventana Al lado, pero que no pasaba un milímetro Nada Un milímetro Después lo bajaba por la vereda Pero no en nuestra casa Unas cuadras Unas casas más adelante Qué pendientes del auto Yo nunca fui una cosa Pero cuando vivís en un barrio Claro No, no, pero Picantón Pero sí, pero que Hay gente a la que el auto le importa Mucho, mucho O sea, hay gente que le costó un huevo Tener ese auto O trabajan con el auto Tienen taxis Tienen un Remis Y la verdad que Te roban el auto Te roban el pan No, te roban todo Te roban la manera de trabajar Te roban todo Sí, sí, tal cual Pero digo Eso pendiente de que sea casi Tu Un tesoro Otra pareja, ¿no? Porque está tan cerca de la cama El Pegado a la ventana El auto No, no es cerca de la cama Me lo están tocando Es dormir con el auto Abajo de la almohada ¿Qué? Es eso Me lo están tocando Me lo están tocando No, no, no No es que estás toda la noche pendiente Ya estás tranquilo Estarías pendiente Si estás lejos Ah, claro No, no, no No lo podés dejar ni siquiera En un estacionamiento Si estás lejos No estás pendiente Estás lejos Estás pendiente Si estás al lado Ya estás tranquilo Está al lado de la ventana Es como cuando los nenes Están durmiendo en la casa Que no tienen que llegar de afuera Ya están descansando Ya están Estamos tranquilos Qué tranquilidad Qué tranquilidad Cuando los nenes están durmiendo Y el auto al lado de la ventana Decime si no estamos bien Esto es el paraíso Ahora sí Ahora sí es para dormir Ahora sí que estamos bien ¿Viste el calor? Perdóname que te reiteres No, no, no Me estoy sintiendo mal Porque no es normal ¿Vos sabés lo que yo hago Apenas entro? Prendo el ventilador Con furia Llega a seis y media Se desayuna acá Antes de Coroll Sí ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan temprano? Dejo el auto No, llego Llego a las ocho y piquitito Entonces trato de que el ambiente esté habitable Claro Y lo bien que haces Porque no está habitable No hay nada más feo Que no tener un ambiente Que perder tiempo habitando el lugar Que tenés ganas de habitar O acomodar Lo que tenés que acomodar Igual también es lindo Acomodárselo al gusto de uno Pero no todos los días No todos los días Yo todos los días que llego Tengo que hacerlo todos los días Viste cuando llegás a un lugar Y decís Ay, vaya esto Acá no Esto no Y empezás Y cuando lo acomodaste A tu gusto Te tenés que ir Te tenés que ir Como en los hoteles Cuando uno va unos días afuera Rápido Hasta que te acomodás en el hotel Yo le cambio las cosas de lugar Le he visto a la mesa A mí me gusta encajar cosas Por todos los lugares Como ya es mío Y sí, le cambio cosas de lugar Cuando voy a un hotel Porque no me gusta Como lo puso el señor Yo comprobé uno Y me acuerdo si era Rosario Me parece que era Rosario Nos encontramos con el novio De Jugador de fútbol El novio de De la gran actriz Con el De la gran actriz Con el Con la gran De la gran Con el anguila El anguila Gutiérrez Yo no lo conocía Para la negra Cuando lo vi El anguila Se sacó una foto con el anguila Creo que subimos junto Junto con el anguila Y con un grupo Arquero de huracán Exacto Arquero de huracán Como corresponde Gran arquero Y un apodo Extraordinario No sé si era Rosario No, ¿dónde era? Córdoba Puede ser Me parece que no era Rosario Y el hotel Era un hotel Bien Pero Antiguo Y Cuando la negra dijo Yo quiero una suite La más grande Lo que sea No, porque ahí Tenemos que trabajar Vamos todos Después a la suite Hay una con terraza Y claro Con terraza Qué divina Me acuerdo que le cambiamos Todos el escritorio Y tenía dos dormitorios Sí, estaba muy bien Pero sí Al final yo me quedé Con mis maridos En ese momento Que vinieron después Mis maridos Pues siempre hay que tener Una suite Por uno del grupo Tiene que tener una suite No importa que sea uno Pero tiene que haber una Para tener un lugar Donde tenés que armar el programa Tenés que charlar Tenés que hacer Recordá cuando tuvimos que hacer Ahora en Nueva York Con Marley Horroroso Que no había una puta suite No me hables de ese hotel Chico No había una puta suite Y Nunca se me hizo personal Una parte Y una parte Tuvimos que hacerla Dentro de las habitaciones Tuvimos que grabar Dentro de las habitaciones Tuvimos que grabar Un desfile de moda Dentro de las habitaciones Salimos del baño Entonces con todo así Salís vos Uno no quiso salir Se empacó Al final Sí, no se empacó No quiso Estaba vestido Y no salió No salió Porque era como Estaba como de romano ¿De qué estaba de romano? De romano Pero era como Como que se te empaque En un desfile No me empaques ahora Porque estamos todos Acá adentro Hay que salir Hay que salir Vamos Se te empacó Valeria Marza Por ejemplo Salen todos los chicos Valeria por favor No salimos Y nosotros Como estábamos Salíamos No importaba Nosotros Gaucho Si hay gaucho En esta Argentina Igual ella dijeron Que no estábamos predispuestos Que no fuimos gauchos Dijeron que estábamos Muy pesados Y que pedíamos Nos hicieron laburar Que ni siquiera A ninguno No dice que Ayer hablé con Fede Y me dijo que a Moria Le hicieron trabajar Más que a nosotros Moria porque estaba Con muchas ganas Y estaba con ánimo nuevo Energética Energética Y podía poner sus salsitas Y su cosita Ahora que desagradecido Cuando das todo Todo dimos Todo dimos Y nos dijeron al final Que pesados estuvieron Era el primer También el primer programa Que se grababa Que después iba a salir último Todo que no se Bueno pero siempre Hay que tener una suite Porque no nos daban Ni una habitación Ni un lugar en el hotel Para grabar algo Que era muy específico Que nada Era uno de los Era un supermercado Era muy bueno Y no nos dieron Entonces todos A la habitación de Fede Y de Fer Si Hay que salir Humberto no quiso Dar la habitación de él No Es muy chiquita Que no somos solos La mía es cama doble Que vaya Humberto Que vamos todos A la habitación de Humberto La mía es cama doble Pero es más chica todavía Vengan a ver Es como cuando No quiere invitar a la pileta Igual se empacó Se empacó Le dije vengan a ver Saben lo que eran Diez personas ahí En el otro Por lo menos había Había que armar boliche Había que armar una barra Había una tabla de planchar En la tabla de planchar Armamos barra Barra Hicimos barra Muy buena idea Enseguida se hizo una barra Muy bien chicos Ustedes se están adaptando Igual cuando estábamos Igual cuando estábamos en la habitación Con Valeria Que nosotras compartíamos la habitación La tabla de planchar Hacía de escritorio de Valeria Claro Ahí Valeria Paraba la rutina del programa Una tabla Era la oficina del programa Era la cama Era la tabla de planchar Y la pared ¿Se ven en esos realities Donde los dejan solos En una isla Y tenés que adaptarte? No Yo a esta altura No No Me hubiese largado a la luna A los 20 años Pero ahora no A la luna a los 20 años Yo decía Porque en un momento Te digo La verdad ¿Qué querés? Yo decía ¿Qué querés? Y yo decía A los 20 años Si ahora me dicen De ir a la luna Yo voy Como diciendo La luna Ahora A los 20 años Ahora no Yo conocí gente Que armaba el arbolito Cuando yo la conocí Armaba el arbolito Y ahora es una persona Totalmente distinta ¿De quién hablas? Porque hoy Digo De novios No, novios míos Que armaban el arbolito Que quiere decir Un chico que arma el arbolito Novios tuyos Digo Hoy novios No, ahora no No, pero digo Novios que Que tuve Que tuve Que me pedían ¿A quién le estará hablando? ¿A quién le estará hablando? Armamos el arbolito Y yo Esa cara ponía Escucha Estaba en Uruguay Estaba en Uruguay Y me pidieron Armamos el arbolito Para un arbolito Pero un novio ¿Qué tipo de gente? ¿Novio con rato? ¿Largo o novio cojinche? No, no, novio Sí, duramos dos años El que yo odiaba Pero me dijo Pelotudo Me dijo Armamos el arbolito Y yo le dije Bueno, a piensa ¿Qué dice? Le dije al cariño Se hacía el bueno Armamos el arbolito Un tóxico Elizabeth ¿Qué pasa que está escuchando? A mí me chupó un huevo Un amor Era todo lo que Humberto No necesitaba Un amor Qué feo que es cuando Tu amigo O tu amiga Está con alguien Que vos no querés que esté Y vos te sentís La responsable Porque si yo Se lo tengo que decir ¿Quién carajo te dijo Que se lo digas? Claro ¿Pero quién sos vos? ¿Pero vos se lo dabas a entender? Todo el tiempo No, es que a entender Le decía en la cara ¿Cómo? A veces se contenía una Dame un ejemplo Dame un ejemplo De una situación cotidiana Donde ella se expresaba No, no Veía junto Ay, te estoy usando la ropa También Estaba de al lado Ah, no sé Tal cosa Elisa Todo era así Es muy fuerte No me gustaba Todo era así Pero bueno No me importa Bueno, pero yo Porque yo soy muy Amiga de mis amigos Hasta un punto Donde me meto Donde no me tengo que meter Yo ya sé que es así Claro Pero qué me importa a mí Pero a mí me duele Que le vaya a doler No quiero que le duela Claro, pero bueno Siempre las cosas Al final duelen Bueno, no importa Pero que duela menos Sabiendo que es un hijo de puta Pero la cuestión Que no iba a eso Yo iba al arbolito Armamos el arbolito Pelotudo de mierda Me gustaría armar el arbolito Y dije, bueno Esa cara No, entonces le dije Es una cara de desconcierto Yo no voy a contar Ahora vos ¿Cómo le da los gustos A los novios A los jóvenes Tráeme un pedazo de rama Dije Ah Y como si fuese Yo lo veía Mucho en No En las películas norteamericanas Los árboles Los menos reales Le daba todos los gustos No, entonces Puse Y genial Gustavo el jardineo Que es lo más Me trajo Y toma, Humberto Un pie de cemento Uy, qué lindo Qué lindo el otro Cuando se copa Cuando se copa Cuando se copa En la ridiculez de uno Entonces ahí me copé yo también Porque dije, bueno, ahí ¿Y qué le ponen? ¿Sabes qué hice? Yo le iba a comprar Un peso de guirnala De nada Agarré Una revista Y le corté Famosos Y le puse Pero mira qué linda idea Que te dio el pelotudo Porque de pronto Hicieron algo lindo Entre los dos Era de repente Veía la famosa ¿Qué es de la vida De él? Está cagando a alguien ¿Qué? No digas así Por favor ¿Se tuvo que volver a su pueblo? No, un amor de persona De donde nunca tendría que haber salido No, un amor de persona Siempre yo le dije Yo lo miraba y decía Este va a terminar en el pueblo En una carroza de puto Haciendo de la lena En carnaval Volviendo triunfal Eso no está mal Terminar en una carroza Siendo feliz ¿Y a partir de ahí Empezaste a armar arbolitos o no? No, el arbolito fue una cosa Que yo nunca Nunca Lo armé Los chicos que no tienen mamá No arman arbolitos Claro, yo me desligué En casa se armaba El arbolito Es un arbolito Es un cuento precioso Que del sabón No, mentira Lo estoy inventando Pero es muy lindo título Los chicos que no tienen mamá No arman el arbolito Es un hermoso título ¿Vos tampoco armas arbolitos, Bebote? Para nada ¿Ves? No, no, ¿ves que los chicos que no tienen mamá No arman el arbolito? Estoy de acuerdo con Humberto Porque aparte me pareció Siempre me pareció una ridícula Religiosa Que había Está bien Cuando había chicos Nosotros en mi casa Había un arbolito Grande En lo de mi abuela Era el pino gigante Se armaba Con todos los regalos Mucha gente Mucha guita ¿Te acuerdas? 8000 hectáreas de campo Y el huevo grandote Eso no era nuestro Para mí eso es tuya Esos tíos no eran nuestros Y el huevo gigante Qué lástima que esos tíos no eran El huevo gigante Hoy tendríamos un campo Hoy estaríamos en el campo Hoy serías granjero Último modelo ¿Sabes quién me dijo? Ayer Me vio cargando agua En mi cosito Allá en el fondo Tengo que ponerme cuquilla Y me dijo Vos sos un buen ordeñador Carlitos Sturze Lo vio así No sé lo que te quiso decir Tampoco Y si mi vida termina en el campo Yo también Si no hubiese vendido A mi papá en el campo Yo creo que también Estaría en el campo Pero porque tal cual Y aparte Porque es mucho mejor Estar en el campo Y seríamos sojeros Y andaríamos en nuestras chatas Y andaríamos ahora Llevando toda nuestra soja Y nuestra plantación Afuera Vía Paraguay Vía Paraguay Para robarle Para robarle al Estado Porque en total Nadie dice Ni quiénes son Ponete un avias corpus Para no pagar el impuesto Y claro Y no vamos a pagar El impuesto a la riqueza Y hoy estaríamos Con nuestras Amarok Diciendo Los campos son nuestros Nuestras Amarok Felices y contentos Porque le afanamos Al país Que se yo 700 toneladas Que no declaramos Y eso sería Un buen argentino Y si no sabes que me cago yo Y me dejo todo En la soja Me la dejo acá en casa No la vendo No la vendo La voy a copiar La copio Para nadie Viste lo que creció Brutalmente El patentamiento De aviones privados Lo escuchó A Leberco Dice Chicos Hay patentamiento De aviones privados Cantidad Lo que pasa es que No se puede creer Porque cuando No sé Un Está mal también Una persona Le afana a la otra Sale con nombre y apellido Lo encontraron A tal González De no sé dónde Estaba robando Ahora te roban Al país entero Con las hojas Te roban Cantidad de toneladas No saben los nombres De quiénes son No son los dueños Del país Claro ¿Cómo es? Qué fuerte Un asco Por eso nunca se va a casar Con un No me voy a casar Junto No con un sojero No me interesa Con uno de un campo Rico Porque son así Y ella en la fiesta En las reuniones Con todos los campos Hace quilombo Quilombo Uy está tu mujer No No vamos Ahí vino Ahí vino Humberto Mañana se arma el arbolito ¿Vos vas a armarlo? No lo voy Sí, armálo Arma un arbolito Terminála ¿Con qué voy a armar el arbolito? Con mierda No Con la planta esa que vos me regalaste Divina que me regalaron ustedes Que es la de La de los palos Los palos sin ojo Sin ramas ni ojo El humerto tiene un gusto especial Gusto de puto Y ahí Qué gusto de puto Y ahí le voy a poner Hola, qué tal Bienvenidos a Gusto de puto Hoy nos visita Un Humberto Tortoni Nos visita Un decorador Un decorador Y voy a Hoy en Gusto de puto Y después también La comida para Navidad Nos visita Damián Betular Para hacernos Macarons El arbolito de macarons Y hablamos con Mar y Kondo Sobre el orden en el placar Gusto de puto Gusto de puto Un programa para llegar a las Navidades Como debe ser Contanos ¿Cómo va a ser el arbolito? No, esta vez va a ser temático No va a ser famosos distintos ¿Qué vas a ser? Solo Guido Casca Porque él también me mete en su programa Entonces La Navidad de Guido La Navidad de Guido Buena gente, Guido Divino Buena gente A mí es alguien que yo quiero No sé por qué ¿Querés que vayamos? ¿Querés que no vayamos con Guido? ¿A dónde? No sé, a algún lado De viaje Vayan a sacar Vayan a sacar el ladrillo de oro A ver si pueden Vamos a sacar el ladrillo Vamos al programa ¿Qué es ladrillo de famosos? Con Cuéller Vamos con Cuéller Ya queda mal de la copa Y yo no puedo Me tiembla el ladrillo Dale, dale Y aparte me pone muy nervioso Que empieza Dale, dale, dale Bueno, para eso es que lo hace Cuando lo sacas Se te cae Yo creo que se lo sacan Sí, no sé De él tiene la mano finita Yo tengo la mano finita Finita, finita jarjarana Temblorosa Lo que no tengo es fuerza Después para levantar Finita y temblorosa Me van a poner de a dos ladrillos El más pesado no Andá por el más fácil Bueno, tenemos revistas en el día de hoy Sí, tenemos la revista Ayer fue el cumpleaños de Jay Mamón Ayer fue Qué lindo programa que hace Jay Mamón Lo enganché al final Que estaban todos los músicos Pero los músicos no, ¿dónde tienen para ir a cantar? Al programa de Jay Mamón No hay otro programa Sí, tal cual Aparte él es músico también Ahora, qué tremendo Cuando ven un programa que les va bien Ya se lo sacan O se lo sacan O lo cambian para un lado O lo cambian para otro Sí, pero en serio Estaba buenísimo Me encantó Yo no lo había visto Con la alegría Pero te transmite una Algo que la televisión ya no transmite La televisión transmite odio Claro Transmite desamparo Transmite gritos Transmite aburrimiento Yo, y yo trabajo en la tele, ¿eh? Sí, sí, bueno Pero transmite todo eso A mí me transmite eso la tele No es un medio que me sea Hoy en día agradable Porque se perdieron las cosas de humor Había, antes había mucho humor La alegría que transmite el programa de Jay Mamón Es hermosa Qué bueno Es divino Porque están todos cantando Todos tienen buena energía Van a hacer algo lindo No en contra de alguien Es todo bueno Y él no le va a tirar mierda a nadie Sino a favor de algo De pasarla bien Y él no va a tirar mierda nunca a nadie Así que yo voy tranquilo Bueno, pero si vos querés Que no tiren mierda Para tirar mierda con Jay Tenés que estar solo con él Claro Y ahí chusmear Ahí chusmear Pero tampoco Pero me alegra mucho Que le esté yendo también a Jay Mamón Salió en tapa de gente Salió en tapa de gente Pero es de la gente que pagas La gente pagas Pero él no pagó No, no No es que él pagó para la tapa Pero es la gente paga esta Que son todas notas adentro No sé Sí, es muy buena impresión Pero a mí el papel no me sirve Ni para el asado No sirve para el asado Si vos envolvés un huevo Odio la revista que no te sirve para el asado Si envolvés un huevo con eso Se te rompe el huevo Se te rompe el huevo, claro Tiene demasiado El olor es rico Sí Está muy bien el olor Que se oloran los cuentos infantiles Sí, se siente Se siente hasta acá Pero eso es más de impresión fuerte Un día dijo Jay Mamón A mis 5 o 6 años Me senté en el piano Que estaba en casa Y me puse a tocar El himno nacional argentino De repente salió Y me acuerdo la postal De la cara de mis viejos Preguntándose ¿Y qué hacemos con esto? Y lo digo con toda la humildad del mundo Porque es algo que viene de fábrica Que es parte del ser Como me vino la putez Me vino el oído Me vino la putez Me vino el oído Me vino el oído Porque yo que había visto La de película de Alton John También Él se sienta de chiquitito Otra vez con la película de Alton John La tiene Con la película de Alton John Pero no Me acordé con lo del piano Y era un nenito Y se sienta en el piano Y se... ¿Para me la recomendás A la película o no? Mirala No, no se va a que verla Todos los días Mirala No, yo la vi Yo la vi La verdad que No, pero se sienta El nenito en el piano Y es un talento Ahí va Ahí está Mirá Ahí está Es Marolio Este es el Ton John No es el Ton John El Ton John tocando Marolio No es el Ton John Bueno, ¿qué más? Después fotos Dice que la salida De la iglesia de él No tuvo que ver De manera específica Con la sexualidad Sino con la búsqueda De la libertad Lo sexual fue un grano importante Que colaboró Pero no lo único De hecho cuando la dejé Me creía hétero Cuando dejó la iglesia Porque él era catequista Ah, no sabía No sabía No, no Hay razones tan buenos Él era catequista Él era profesor Ser catequista Fue una decisión personal Estaba convencido Nadie me obligó Ni me puso un chumbo En la cabeza Las clases empezaban Siendo de catequesis Y terminaban casi En encuentros sociales Aunque no existía La palabra bullying Yo ya les hablaba A los pibes De esos temas Hay muchos chicos Que lo conocen Allá ahí que fue Su catequista Ah No sé No me acuerdo Quién Tiene cara Claro Es catequista Ah, mira Yo ahora lo veo Con otros ojos Igual abran el sexo A la iglesia No lo van a abrir Porque la iglesia Lo que hace Es cuidarte la argolla La argolla Te cuida mucho la argolla Y el pito A ver dónde lo pones Por eso Nuestra señora De la santa argolla Sí Yo estuve rezando Recién termino de rezar De nuestra señora De la santa argolla Le pedí por favor Por favor Que no me deje Que no me deje Tener deseo Que no quiero tener deseo Porque si tengo deseo Cojo No, claro Y si cojo Y pecado Pecado Yo no estoy casada Humberto No Imaginate el problemón Entonces le estoy prendiendo Unas velas Pero me las quería meter Y aparte ya por el culo No doy más Porque la verdad Padre Para quedar virgen Para quedar virgen No, pero bueno La iglesia le ha hecho Tanto daño a la sexualidad Tanto daño Pero por eso digo Pero por qué No sé Realmente llega un momento Donde hay que ayornarse Y decir Abramos Tenga sexo Ni toleran a los gays Humberto Por eso Lo tuvieron Perdieron Pero un catequista Maravilloso Lo mandaron a la televisión No fue que se fue por puto De la iglesia Se fue siendo heterosexual Se fue por el cuestión De libertad Era el catequista De la China Suárez Eso, de la China Eso De alguna No sé si era Angelita Torres De la China Me parece Sino con la búsqueda De la libertad Por eso se fue Lo sexual Fue un grano importante Que colaboró Pero no lo único De hecho Cuando la dejé Yo me creía hetero No me siento disruptivo Asumiendo mi sexualidad Ni compartiéndola Para nada Solo soy genuino Dice Pero tendríamos que preguntarle Un poco más Claro No espero que nos atienda Pero por ahora No, porque anoche Se fue de fidejo de huelga Porque además Se fue de fidejo de huelga Y todo Hace poco cumplió años Ayer cumplió años Ayer, claro Ayer cumplió años Perdón Hoy en homenaje a James Mamón Hace poco cumplió años Ayer acabo de decir Ayer acabo de decir Sí, sí Fue un festejo grande Y fue catequista Y fue catequista Y fue catequista Y siento que pertenezco A una generación de represión Y a la vez de transición Porque nuestras infancias Dependiendo de la familia Que te haya tocado Las experimentamos en un mundo Donde no había un cuento Una película Una canción En la que te vieras reflejado ¿Por qué recién comenzamos ahora? Porque a los homosexuales Nunca nos visualizaron Como padres o madres Tiene una mirada Él es joven igual Es como un viejito Porque es como que en nuestra época Tiene 30 años 30 y pico Don Jay Mamón Don Jay Mamón Claro, se fue catequista Y todo ya Era grandecito de chico Porque los catequistas Son como niños viejos Claro Tal cual Así que le daban clases A la China Suárez Sí, sí ¿Vos sabés que yo fui A una clase de catecismo Nada más porque Te tenías que morfar ¡Chau chicos! Ahí van los nenes A catecismo Porque tenías que morfar La clase Para ir a jugar a la pelota Fui a uno y dije No, no Ah, porque te van de comer Que también esas cosas Son importantes Encima cuando hay un comedor Una contención En gente que realmente Visten la casa No tienen nada La iglesia ocupa un lugar Muy importante Muy importante El problema es que Cuando sos chiquito Y el cura te mete la mano En el culo Como me pasó a mí Ya no confías más Pero eso por la misma represión Porque ya decís ¿Para qué voy a estar Yendo a la iglesia? Porque es un lugar De encuentro muy lindo De jóvenes Es un lugar precioso Pero decís Bueno, por un cura No pueden hablar todos Bueno, pero si algo te pasó Ya está O sea, listo Te quedó Te quedás para siempre Y justo nos tocó Que le quedó a la locutora La de oro Y a mí me encanta La iglesia La iglesia El lugar Iglesia Me parece un lugar lindo Es un lugar Primero por el sonido El sonido que tiene la iglesia Es único La catedral Es precioso Cuando los pasitos Y te escuchas todo El eco El eco El sonido Ese lugar de Igual digo Qué cantidad de iglesias Que hay Qué cantidad de lugares Con el mundo Tan roto como está Y con la pobreza que hay Debería haber menos iglesias Y más lugares para vivir No, lo que pasa No, pero bueno Qué sé yo Son cosas que a mí se me ocurren Las iglesias son también Como cosas históricas Divinas Pero con que haya una Ninguna sola Ya está Lo que tendrían que sacar Es un poquitito Todo La opulencia De la iglesia Toda esa parte No hay en todos los lugares Claro, por eso En la opulencia más grande La vas a encontrar en el Vaticano En el Vaticano Y en varios lugares En algunos lugares En España también Hay unas tremendas Hay iglesias con oro Tremendas iglesias Eso sí lo podemos fundir Pero eso sí podemos fundir Todo el oro Y dárselo Y venderlos O sea, lo otro Lo que queremos Pero qué loco Que nunca Que haya logrado Ningún Ningún país Ningún gobierno Que haya logrado Poder hacer eso En nombre de la humanidad Porque la iglesia Que es el amor al otro El amor al próximo El mar Mariana Mariana Ahí está Mariana la monja Que justo también Mandó unas cosas Que está haciendo Unas cosas que podemos Podemos hablar de eso Sí, me contó Que están Están haciendo una colecta Para Para el Ahora ya está Dale, búscalo Vos que tenés el teléfono A mano Yo no Pero bueno Hay de todo En la viña del señor Y Jaimamón salió de ahí Es un De un semillero catequista Ahora cómo te cierra todo Porque yo que desconocía la historia Y digo, claro Hasta le vi cara de catequista Claro Él tenía Él tenía La cara de puto Cara de bueno Y sin hacer problema Es de bueno Sin hacer problema No es uno de la televisión Que te va a hacer quilombo Es la misión Al Amazonas Que ojalá que nos pueda contar Que están llamando a participar Invitar a buscar El sumo respeto El camino En nuestro encuentro Y no sé cuánto Participás con tu oración O donación ¿Eh? Pero qué ¿Cuál es donde, Humberto? Esto es en la misión Al Amazonas Ah Pero vos tenés que ir Al Amazonas, ¿no? De marzo a diciembre del 2022 Ahora le vamos a preguntar ¿Me explicás? ¿Me explicás de nuevo? No entiendo Es difícil No le manden nunca Gacetillas, Humberto No, gacetillas yo soy muy difícil Pero igual Es muy sencilla Sí Es en el 2022 Es una donación Que piden Para llegar al Amazonas Y nada Y darle a la gente Que no tiene Exactamente igual Está difícil Andá es el del árbol del puto Andá es el del árbol del puto Andá es el del árbol del puto No le digas así No le digas A ver, contame No, estoy viendo en qué banco es Pero no dice nada Igual es que es la comunidad misionera De Cristo resucitado Sí Y llévalo ya que está Llévatela Pero no sé en qué banco es Porque cómo vas a hacerlo Alias Mar Río Vela Claro El alias me encantó El Mar Río Vela Mal no los mandaste Así no sirve Entonces primero viene la crítica Y después viene la... Como siempre, Humberto ¿Vos qué esperás? Que yo primero tenga reflexiones Y después te hable ¿Ahora esto es en el Amazonas, Beto? Sí, ahora sí Ojalá que podamos hablar con ella Para que nos explique bien Porque esa es casa la... Che, ¿sabes qué? ¿Cómo me gusta la revista semanario Que es para envolver huevos? Esa sí sirve Esa sí sirve para el asado Y te tiene información rápida Esa sí sirve para el asado Información rápida y ligera Que no te queda en la cabeza Porque lo que no tenemos Que acumular más cosas en la cabeza Ah, está el turno del año Perdón, estabas por decir algo No, que combino La colecta en el Amazonas Con la iglesia Y voy a esa película extraordinaria Que es La Misión Que le hicieron en las cataratas Ay, qué película tremenda Qué buena peli Qué película tremenda Que narra, ¿no? La colonización de todas las tribus de acá Cómo los exterminaron Tremendo, por eso En nombre de Cristo también Che, estoy mirando la revista Ya me fui de Cristo Y estoy en la revista semanario Y en la de Chusmerío Qué linda que es la hija de Eugenia Tobal Que tanto le costó quedar embarazada Y que todo llega Todo llega Y tiene una bebé preciosa del mundo No puede más Yo no tendría problema de trabajar con ninguno de los dos Habla de Nico Cabré Y de la China Suárez Porque claro, porque ella Cuando ella estaba casada Y quedó Soltera Soltera Pero muy poco Estuvo casada Estaban casadas y quedó soltera Estábamos todos muy entusiasmados Sí, pero Nico Cabrera se enloquece Sí Se llama así la novela El petizo te enloquece 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 No sabemos bien por qué Después tenemos a Telma Fardín Estoy cansada Pero orgullosa Dice que el petizo te enloquece Ahora se puso El petizo te puso un poco más grande Sí Y hay otra mujer Que le tomó más La mano La mano Y la locurita Porque el petizo está grande Y lo volvió mal Porque el petizo está grande También ella sabe que no se puede Seguir cogiendo a todas las chicas preciosas De la tele Claro No Y ya La energía que él tenía Para enloquecer Le está viniendo Igual todo vuelve Es el boomerang El boomerang Vos enloqueces a uno Después te van a enloquecer a vos Y ahora Le tocó Este como se llama Laurita Fernández Que van bien Vienen porque él quedó Ahí Quedó atrapado De su karma Con el polvo de concha Se atrapa lo que sea ¿Con qué? Natalia Oreiro va a la conducción Ahora en la televisión argentina Sí Va a estar No sé Haciendo que Sí Va a ser como una cosa también Con Unos cantantes famosos Sí Se van a disfrazar de otro Y van a tocar una melodía Totalmente distinta Y vos vas a tener que reconocer Quién es Uy que raro Rarísimo Sí pero eso no lo va a hacer Lo va a hacer Natalia Sí Acá para la televisión argentina Tenía idea que le iba a hacer Justamente otra persona Otra persona No parece que Natalia Está confirmada Natalia Oreiro Le dieron la ciudadanía rusa Supuestamente Le dieron ciudadanía rusa Claro Entonces también se lo hace para Va a ser la conductora De no sé Un formato que surgió En Corea del Sur Pero ya es muy largo De leerlo No tengo ganas Otra vez papá Bienvenido Faustino Estebanés Que ya tiene siete Ocho pibes Nueve pibes Que la cara como le quedó Que se puso en la cara Estebanés No Tuvo Tuvo un accidente Ah pobre Porque digo Está rico No te acordás Que se había quemado Se había quemado Totalmente Y después por eso dejó todo Dejó su carrera Y se dedicaron a la construcción A la inmobiliaria Totalmente se fue con toda la familia A la concha de la lora Lo dice Qué lindo Bravo Que cambie su vida totalmente Tiene un contexto de familia Que también lo acompaña Bueno puede Tienen hijos 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 Y él ha hecho una carrera también Totalmente Importante Ex Casados Moldavski Debuta en el cine Con una hilarante Comedia argentina Los que nos vamos a reír Con una hilarante Comedia argentina Ya no me voy a reír Ya no me ríes Vamos al cine Vamos Yo ya me estoy riendo en la puerta Tengo una comedia hilarante Te reís antes de tiempo Dice No me considero actor Cuando pienso en los actores Que admiro Me da cosa Sentirme colega de ellos Dijo Ya te estás riendo Es graciosísimo Ya te estás burlando de alguno Sí Ya te estás riendo Pero no se burla mucho No Al contrario Cuenta el cuento de judío A mí me gusta mucho más En una reunión Moldavski Que verlo en el teatro Yo nunca fui a verlo al teatro No Claro No lo juzgues Acordate cuando fuimos a ver Que dijimos Vamos a ver Una revista Que nunca habíamos visto No Y con un entusiasmo Le pusimos para ir a ver A la revista Y nos fuimos apagando Con una velita No aguantamos Nos fuimos apagando Con una velita ya gastada Es imposible ver un espectáculo En vivo Tuvimos que hacer la ola Hasta la ola Creo que Mucha gente había Había mucha gente Repleto Y nosotros llegamos tarde Y fue peor No peor Peor Te fue y no me recuerdes nada Horrible Horrible No me recuerdes nada Tuvimos que hacer la ola Y fuimos para abajo Derritiéndose Chicos le queda re vieja La revista Como me molesta Me da vieja La revista Y la torta de piña Invertida Con araná invertido Con azúcar Me da vieja también La vieja Pero qué rico Me comería una invertida A ver Cosas para que vamos a empezar a hacer ¿Qué hacemos para navidad? Escuchen Pollo con salsa de araná Te cagás No, no Basta de agridulce Basta de agridulce Para navidad Porque eso queda fermenta Basta de arbolito Basta de agridulce Lo podés acompañar Con una guarnición De arroz aromático Matita y jazmín Con un brócoli al vapor No, no, no El olor de la casa No, no No, no No La última vez que le di brócoli Nos tuvimos que ir de vacaciones Lo dejamos a él Nos tuvimos que ir de vacaciones No, no Postre de ananá Salteado con helado Mucho ananá Porque es la época de la ananá Y este debe estar más barato Tarta helada de queso Y leche condensada Con ananá Y fruton Me compré una leche condensada No sé para qué Sabes que me compro leche Con rita De flan ¿Ah, flan? Quería el flan con leche condensada A cucharada A mí lo hacía mi madre Después lo hizo Y era en la latita No sé qué la hacían Y después una que era peligrosísima No sé si ustedes Poner la lata entera Para que se haga dulce de leche Podía explotar Podía explotar No lo hagan en casa Poner la lata entera Pero tenés que dejarla abierta Creo que es rara No, bueno Dejala abierta No puede ser que hay bullos Bueno, dejala abierta Y la podés hervir En una olla Con agua Un primo mejor hecho Hecho Hay montones Ustedes hechos riquísimos Ustedes hechos chiquísimos Un primo hecho Sabés que puede ser Un lemon pie Con cosa también te queda bien Ay, yo le voy a dar a la Barbie Que me lo haga Porque yo no sé La verdad nunca hice postres En mi vida me hice un postre No, pero la leche condensada De chicos Nosotros le hacíamos dos agujeritos Y íbamos a la helada Le hacíamos Chupaban un poco de leche Ojo con la leche condensada Decían que era carísima Claro, carísima De Barbie A la Kim Kardashian Argentina Marcela Iglesias Que es una empresaria Top en Hollywood Que no sabemos qué Se fue del país En el 99 Se fue justo Con solo 3 mil dólares Mirá, 3 mil Y después de conquistar Hollywood Eso es Logró conquistar Hollywood A los culazos Y a los tetazos Parecido físico Con la famosa muñeca De Barbie Hizo que ganara un nombre En Estados Unidos Ahora maneja una compañía Que representa talento Yo quiero mostrarles La cara de ella Ustedes no lo pueden ver Porque están en la radio Pero se las voy a definir Se las va a contar Humberto Contá Humberto Como es Les digo Es como María Eugenia Rito Pero grandota Pero grandota Con una cara Como diciendo Bueno, una cara Toda, toda, toda hecha De rosa Como una Barbie Ahí Con un licuado Mucho culo Mucha teta Muy de rosa Muy la cara también Muy pelo de muñeca La cara muy explotada Sí, te estoy diciendo Pero por la concha de la lora No, sí Muy explotada Nada que ver con una monja Nada que ver Por favor Hace dos horas que me están Sí, ya sé Ya les dije que sí Porque estábamos Porque estábamos enganchadas Sí Bueno, vamos a hablar Estábamos hablando Antes de esto Gracias por sacarme así Del tema Muy amables Estábamos hablando Muy seriamente Cuando empezó el programa De Jay Mamón Y de su De ser catequista Y de ahí nos fuimos a la iglesia Y de la iglesia empezamos a pensar ¿Por qué tantas iglesias Tienen tantas cosas lujosas? ¿Por qué no se las dan a los pobres? ¿Por qué no empiezan a derretir? ¿Por qué no derriten? No vela Pero derriten oro Y se lo dan al que lo necesita Si el mundo está muerto de hambre Más de la mitad del mundo Y los espacios hermosos De esas iglesias hermosas Quedan Pero sin opulencia Claro y estamos con ella Con nuestra gran monja argentina Mariana la monja amiga Mariana la monja amiga Monja amiga Monja amiga Monja amiga Bienvenida Mariana ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Hola ¿Cómo están? Te extrañamos tanto monja amiga Yo también Seguís acá en Argentina ¿No te estás yendo? Por ahora sí, sí Hasta febrero ¿Y en febrero a dónde te toca? Vamos a hacer una experiencia En Amazonas En una ciudad Que se llama La ciudad ¿Cómo se llama? Se llama Tonantins Tonantins Te escriben Tonantins Ahí hay dos monjas De otra comunidad Que no dan abasto Con todo lo que hay Entonces pidieron ayuda Y entonces vamos a ir Dos de mi comunidad Y una chica A ayudar Y ahí bueno Es bien selva Es entrando Desde Manaos Entrando por el río Amazonas Mil cuatro Mil quinientos kilómetros Me imagino una monja en apuros Me imagino una película ¿No? Una comedia Una comedia ligera Las cuatro monjas en apuros Ustedes Una monja De que se escaparon de la cárcel ¿Sabes quién lo hizo? Eso moría a Kazán Con la breve De verdad me imagino Esta aventura ¿Y cómo vas? ¿Cómo llegas? Estos lugares Con Barcos Barcos Barco, bote O algo así Bueno pero vos estás acostumbrada A andar en barcos Sí a mí me encanta Marianita y los bichos Porque a mí Comida por los bichos Terminó Eso lo pensé Después de decir que sí Claro No me acordé No va a haber repelente Que aguante No hay repelente No Sí Bueno pero sabés que Tenés que estar siempre Poniéndote un tules En la cabeza Hacete amiga de los bichos Sí Lindísimo Esa parte no la pensé No la quiero pensar mucho todavía Y la gente que está ahí Que necesita exactamente Medicamentos Este Ropa Están súper aislados Porque como es todo O sea de la ciudad grande Que es Manaos Están a 1400 kilómetros por río Son 3-4 días del barco ese No hay No hay Por ejemplo No hay fuente de trabajo O allá lo que hacen es O trabajar de Del campo Digamos cultivar lo suyo Todo a mano No hay ninguna maquinaria agrícola Que se les maneje de nada O Tienen trabajo en el estado Hay una Pequeña Municipalidad Pero el resto No tienen Entonces Hay muy poca perspectiva Para los niños Los jóvenes Claro Claro No hay nada Entonces Siempre se quieren ir Hay droga incluso No te creo Pero no hay nada Pero hay droga Y por la selva Y que es por la selva Que Humberto Y porque No se por quien es la selva Porque quien la lleva la droga Porque digo La llevan O la agarran de la naturaleza Eso no es droga Si es de la naturaleza No 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 Es lo que pasa Que hay muchas cosas Que yo no sé bien Hasta que no lleguen Claro Lo que nos contaron Las mujeres allá Es que hay droga Y Que es buena Que vengan Que es riquísima Que vengan Que es riquísima Que vengan Que es riquísima Perdonanos Mariana Horrible No somos ordinarios Somos brutos Perdonanos Y aparte estamos cansados Estamos cansados De diciembre Decimos barbaridades Perdonanos Es riquísima Es riquísima No El tema es que No sé cómo llega Eso después les averiguo Averiguan todos Ahora lo que me planteo Y sé que no está En vos contestármelo Porque no sos la responsable Pero Me da impresión Que pidan una Colaboración De la gente Con corazón Y de la gente Que tiene Más sentido De la humanidad Que otra Pero que en la iglesia No te agarre Un candelabro Y lo venda Para dárselo A la gente Que menos tiene Me da impresión Eso ¿Cuál es ese concepto? En realidad En realidad es A ver Sí y no En el sentido De que Si vos ves Hoy Depende del lugar Del mundo Las iglesias Muchas Son muy sencillas No es esa cosa Europea De barroca Que se cae todo O sea no Hoy No es así Y en sí La mayoría La mayoría Quiero creer De todas las obras De la iglesia En realidad Se da un montón O sea lo que pasa Que la iglesia No tiene buen marketing Y la verdad es que no No, parece cuando vos Entrás a una iglesia Lujosa Porque vas a España Entrás a las catedrales Te vas a la catedral De Sevilla Y ves esa cantidad De Pero Mucho Hay muchas cosas Que la iglesia Ni siquiera tiene No tiene ni poder De hacerlo eso Porque son patrimonio De la humanidad O monumento histórico O cosas así Entonces no se puede Que se lo den a la reta O sea como Que la humanidad Te lo vende Te lo cambia Te lo hace Lo que sea Una torre No le importa nada No, pero hay cosas En Europa sobre todo Pasa eso Viste que no se puede tocar Por nada Porque está protegido Como cosa cultural Pero ¿Qué cultura Puede tener Tener un oropel de oro Mientras la gente Está muerta de hambre? Cuando la iglesia Lo que propaga O la idea justamente Es ocuparse del otro Lo que te digo No es A veces no es Decisión de la iglesia Eso Es La ciudad No es que declara esto Y chau No es que sea la iglesia La que decide Ah no Vamos a hacer ¿Entendés? Sí Mariana Bueno Lo que vos decís También existe Y Pero yo sé De muchísimo Que se da No No Entiendo El planteo Perfectamente Y también A mí A mí me preocupa más No 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 tanto Esto de los edificios Me preocupa ¿Sabés qué? Lo que me da Más horror Es cuando Es cuando Veo Que personas De iglesia O Viven en lujos Así que No va No va No va O me voy O me voy De viaje De vacaciones Y me voy A Nueva York No ¿Por qué siempre viajan En primera Los curas? Bueno Eso sí me escandaliza Yo digo No Eso me parece Que es una incoherencia Grande En el evangelio No está Eso O sea que vos Tenés tus propias Dentro de la misma Congregación Tenés tus Digamos No te digo Cosas que le podés Decir Ay pará No ves todo Perfecto Dentro de la iglesia No No hay nada Perfecto A ningún lado No 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 La iglesia Está llena De contradicción Llena Llena Estamos Yo también Bueno Los hombres Estamos llenos De contradicciones Lo que pasa es que Uno va a buscar Buscar un poco de certezas A esos lugares Claro En la fe Uno busca certezas Por eso es más escandaloso Cuando vos decís Yo quiero vivir el evangelio Quiero vivir así Y Tu vida Solo en las incoherencias ¿Entendés? Y da más escándalo Ahora perdón Si no pueden 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 Sacarlos De 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 Los van ocultando Y los mandan A otros lugares A los curas pedófilos A los curas Ostentosos Porque digo Son todas cosas Que están en contra De la religión ¿Qué hacen con los ostentosos? ¿También se hacen los boludos? Es algo que Sí O sea Lo de Lo de Los pedófilos Hubo varios cambios En los últimos Tres, cuatro años Ponele Hoy por hoy Hay como una cosa De tolerancia cero ¿Viste? Si llega a haber Una mínima O cualquier cosita De denuncia Inmediatamente Queda suspendido Apartado No sé qué Eh Yo sé acá De El mismo obispo Hace Va y hace las denuncias ¿Entendés? Ah, mira Entonces Fue cambiando Mucho A partir del Papa Bueno, ya de Benedicto Un poco Pero este Más ahí Ahora todos tenemos que hacer Protocolos de prevención De abusos menores Todos Qué mala prensa que tiene este Papa Que están A mí por lo menos Me gusta mucho Que tiene una cosa muy De pensar en los demás Y qué mala prensa Que tiene acá en la Argentina En el resto del mundo también Tiene mala prensa acá Porque lo consideran peronista ¿No? Obviamente nada más que por polística Polística Sí No, no Pero esta cosa Por ejemplo Es re fuerte El tema del De De los abusos Y cómo se está manejando ahora Pero es así Como tajante ¿Entendés? Y a veces Hay algún caso Que ha sido hasta injusto O injusto, digamos Que después se demuestra Seacientemente Que no fue verdad Fue por otro motivo Y bueno Pero igual el cura Tú, tú, tú Y apenas Se comprueba Que es verdad O no sé qué Se llama Pierde el estado clerical O sea, deja de ser cura Ah, directamente Bien Sí Sí, sí, sí Eso cambió mucho Pero ya te digo Los últimos años Y en el caso de monjas Ha habido Ha habido de historias Porque siempre Por lo general Son con pibitos Y con gente Que no puede Defenderse Poquitas Digamos En comparación No, no Te estoy preguntando Si alguna vez Los abusos Se han cometido Contra las monjas Eh, sí Sí Sí, sí, sí Sí Abuso Lo que pasa Que el abuso En general El primer abuso Es de poder Exacto O sea, el abuso Es abuso de poder Después Va degenerando Abuso de conciencia No sé qué Y abuso sexual Pero si hay abuso sexual Es porque antes Hay abuso de poder Entonces En la iglesia Que es un lugar Hasta ahora Por más que Este papá Está intentando Pero va a ser Ya casi en años Yo creo Antes no se va a poder Ser nada Está intentando una igualdad La mujer con el hombre En la iglesia Eh, pero siempre El cura Obviamente Es el de poder Al lado de la monja ¿Entendés? Y hay cosas Digamos En Roma Lo han denunciado Un montón Viste que las monjas ¿La monja para qué sirve? Para limpiar ¿Eh? Para limpiar Para ayudar a los enfermos Para limpiar Para llevarle la comida Al cura Sí, sí, exacto Está ahí Y entonces tiene la congregación Que le hace la limpieza A la comida ¿Qué? Sirvientas de lujo Sirvientas de lujo Para los curas Tremendo, ¿no? Bueno Esas ya se Se han hecho Un montón de denuncias Pero Los cambios En instituciones De este tamaño Son Viste A paso Más que de tortuga Claro Entonces Bueno Hay muchísimo Para hacer Muchísimo Ahora se está haciendo Una cosa que está buena Que es Un sínodo Una cosa de sínodo Que es Sínodo normalmente Hasta este Era Se reunían Un grupo de vipos Y hablaban de un tema Ahora el Papa Está haciendo Desde O sea Todos estamos opinando Y el otro día Por ejemplo En misa Tenías que agarrar Y no sé qué Cómo se llama Esos cuadraditos Que pones con el celular Y te aparece una cosa QR Ponías eso Sí Y te aparecía Una encuesta Entonces teníamos que hacer Una encuesta Esa encuesta Se juntó De todas las misas Después de ahí Van a la Diócesis Y después La diócesis La lleva A los obispos De América Latina Y la pregunta ¿Cuál era? Y era Mira era Si veías Participación De los jóvenes Si veías Participación De las mujeres Si veías Participación De la gente Más pobre En la vida De la iglesia Si estabas O sea Las tres cuestionamientos Iban por ese lado ¿Viste? Porque es Donde 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 están haciendo agua Sí, claro Claro, claro Los jóvenes Se le están yendo Al lado de la iglesia Si perdiste los jóvenes Perdiste todo Eran los jóvenes Si realmente Si en las decisiones Participaban Si Yo puse toque No ¿Cómo le puso toque? La verdad que es una monja difícil Difícil La mandamos a la amazona Porque es difícil No, le puse toque Yo 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 le puse toque Lo que es amativo Nosotros estamos hablando Con Mariana Que es una persona de fe En acción Se va al Amazonas En absoluta acción Estamos hablando con Mariana La monja amiga Se van a profesar su fe Y además a colaborar Como lo hacen Los curas de los barrios carenciados En las capillas De los barrios carenciados Lo que yo siento también Es un poco lo frustrante Que debe ser Que a medida Que esa pirámide De poder Sube Te encontrás con el obispo Que ostente Que va a comer en un restaurante Y se gasta un vino De donuca ¿Y qué querés? Que tome vino de misa El dulce El dulce Al tipo que cubre la pedofilia ¿Qué te pasa a vos Como persona que profesa Y que se va al Amazonas Al encontrarte con esa Estructura totalmente enquistada? Y te da dolor ¿No? Mucho dolor Porque realmente no Bueno Empaña Lo que dice el Evangelio ¿No? También me hace cuestionarme A mí misma Entonces ¿En qué puedo yo Colaborar? ¿Dónde están mis incoherencias? Las cosas que yo no vivo Como Jesús propone Y bueno Y dentro de los caminos que hay Y las formas que hay Tratar de colaborar Que esas cosas Vayan cambiando Lo que pasa que Lo que decía antes Es lento Y 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 es lento Pero mientras tanto Se queda claro Por eso Hay cosas que te alegran Por ejemplo Viste Yo acá Nada Casos así de abuso Y que es que al instante La cosa se estrena No sé cuánto Se cuida la víctima No sé qué Le dije Ah bueno Viste Un poco de rosa Algo cambió Claro Algo cambió Claro Y la verdad que También ves Por ejemplo Obispos Eso que viven Súper sencillamente Pero vos es que En otros lugares O sea Vos hablás de la ostentación europea Y si bien acá El Papa Nuestro Papa No está Digamos No No es Maradona Como Digamos No es Maradona Porque en otro momento Quizás con otro tipo de Papa Que si hubiese sido argentino La cantidad de chupasirio Que tenemos en este país Estarían Pero nada Con la foto colgada En las casas Cosa que no sucede Porque es un Papa Populista No es que el Papa Justamente le hace la guerra A estas cosas Y vos sabés que Dentro de la iglesia En lugares mayores Donde están Ya estamos hablando De curas Y demás Tampoco lo ven Con tan buenos ojos Que él quiera cambiar Estas cosas No la toleran Porque les gusta Vivir cómodamente En lugares divinos Viajar en primera Sí 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 Por eso Él ahí Sí Él Su primer Discurso Discurso Digo Así Cosa Es combatir Es la reforma Dentro de la iglesia ¿Viste? Pero es lo que menos quieren Claro ¿Vos sos fan del Papa? ¿De todos los Papas? ¿O sos más fan De uno que de otro? A mí me gusta El Papa Francisco Este Papa me gusta Este Papa me gusta Y dijo Sale en revista Caras Dijo Mariana La monja amiga A mí me gusta El Papa Francisco Declaró su amor Por el Papa Francisco Otro Papa Que me gustó mucho Pero yo no lo viví Es más por Lo que sé de la historia Es Juan XXIII Y Pablo VI Que también fueron Otros fueron bastante Hijos de puta Vamos a decir la verdad ¿No? Estuvieron siempre Yo te lo puedo decir Con esta palabra No, vos no lo podés decir Pero yo sí No, las palabras no las cosas ¿Cómo me gusta hablar Con Mariana? Hace mucho que no nos encontramos Y a mí las charlas Con Mariana siempre me dan Y espero que a ustedes también Te abren la cabeza Un mundo que uno desconoce Desconoce Y está tan lindo poder Porque viste que uno quiere Hablar solamente de lo que sabe Claro Y de lo que vive Y no quiere Porque estamos en una época Donde únicamente uno quiere Hablar con sus iguales Y estamos perdiéndonos Cantidad de cosas Por hablar solamente Con los que piensan como uno Pero vos fijate que Mariana Elige este Papa Y este Papa tomó el nombre De Francisco Por San Francisco de Asir Que es el sinónimo De la austeridad Sí, exacto Exacto Y el Papa Dentro del Vaticano Y todas esas estructuras Donde era Es mucha cuestión de poder ¿No? Claro Por eso adentro Donde él vive Pobre Pobre hombre Tiene un Tiene un problemón Un problemón Porque es ostentación pura Donde él vive ¿Te acuerdas cuando él decían Que iba y él dormía en un Él mismo hizo un montón De gestos De cambio eso Por ejemplo El de entrada Se fue a vivir a Santa Marta Que es una Como la pensión Dentro del Vaticano Se fue al cuartito Ese que tiene Él dijo que es Porque le gusta estar con gente Que allí estaba muy aislado No sé qué Pero también para salir Del lujo de esas habitaciones Claro Se fue al hotelito Que tiene una habitación De hotel La cama El roperito Y el sitio Enamorada del Papa Francisco Por algo le hacía mate Y la cantidad de mates Por algo le hacía mate Y la cantidad de mates Que le llevaban En un momento Con basta de mates Sí Los zapatitos rojos Se los pone él No Por eso Por eso Quedó sus zapatos negros normal Después Hizo muchísimos gestos Chiquititos Que después Tenían en una silla Tipo Trono ¿Viste? El Papa Se sentaba siempre Él agarra una silla Blanca normal Y no le vayas a poner otra Porque te mata Después Va a un lugar De visita Y al ver Se sienta en el banquito Hay un banquito Y se sienta en el banquito Con razón Con razón Con razón No es tan querido Pero bueno Acá yo lo atribuía A una cuestión Más de Política estúpida De la gente Yo creo que también Está mezclando Pero para algunos Es muy querido Por eso Para el que realmente Lo valora Para Mariana Es fan del Papa Va a ser una banda Que se llama Las fans del Papa Soy fan Ahora está en Grecia Se fue de vuelta Al campo de refugiados De lejos Que es un horror Está ahí Tratando de acompañar Viste Y claro Él se mueve ahí Ahí se mueve Esos son los lugares Donde se mueve Queremos que venga La Argentina Queremos que venga Viste Lo que siempre empieza No porque según el gobierno Que hay Tiene que venir Lo bien que hacen No venir Ahora No vino ni anterior Claro Métanse Métanse la Argentina En el culo Parece que dijo En un momento Voy a decir una cosa Que es muy atrevida De mi parte Porque tengo la menor idea Pero yo veo que acá Se manipula mucho Viste Para un lado O para el otro Obvio Sí, claro Entonces Viniendo Yo qué sé Viste Cómo lo podrían usar Mal Mal Ya te lo digo Mal Y él lo sabe Y es triste Porque Los otros papas Ponele Juan Pablo II La primera viaje que hizo Fue a Polonia Vení Claro Y él no puede venir Mira la Argentina Mira qué rotos que estaremos Qué rotos que estamos No encuentra ocasión ¿Este nabo dijo? No, no Ah, este nabo No, no Porque te denunciaba Te denunciaba No encuentra ocasión Claro Marianita Te mandamos un beso muy grande Siempre es un placer Hablar con vos Nos alegra mucho La vida Que haya gente Que de verdad Honra La elección que hizo Y en este caso Vos elegiste Servir a los demás Y lo haces siempre En todas tus elecciones Trato, trato Te mandamos un beso Te queremos un montón Un beso grande Yo también lo quiero mucho Mariana La monja amiga Que trae un poco de esperanza Este mundo Que a veces no la tiene Empezamos con Charlie García Rezo por vos 10 en punto de la mañana En la República Argentina La coherencia Es algo importante Yo sé que para mucha gente No importa Pero es interesante Ser coherente No pensar siempre lo mismo Porque uno puede ir cambiando Pero ser coherente Es importante No podés pensar De una cosa Después pensar otra Te da lo mismo esto Te da lo mismo aquello Esto es Charlie García Y un temazo Rezo por vos Y un temazo